Mi nombre es Luca Perlín, soy uno de los socios del Club de la Barba. Hace cuatro años empezamos en este rubro de la barbería. Hemos ido creciendo poco a poco, ya llevamos cuatro sucursales en Bellas Artes, Ñuñoa, Providencia y Viña del Mar. En la empresa somos cuatro socios. Tenemos alrededor de 30, 40 colaboradores que trabajan con nosotros en distintos ámbitos, ya sea barberos, manicuristas, jefes de locales, recepciones en general. Nuestra propuesta de valores es en general tratar, como nuestro blogger lo dice, probablemente la mejor barbería del mundo, pero es porque buscamos tratar de serlo día a día, tratar de mejorar, para tratar de ser, en algún punto, probablemente la mejor barbería del mundo. Antes de Agenda Pro teníamos la competencia, otra Agenda Online, la cual nunca funcionó del todo. Era muy inestable a nivel de servidor, a nivel de código, estaba súper mal desarrollado. O sea, a los cuatro o cinco meses decidimos cambiarnos a Agenda Pro, en el cual ya decidimos quedarnos hasta el día de hoy, ya tres años y medio. Me gusta el orden, me gusta la fiabilidad, me gusta mucho el tema del no estancamiento. Hoy día Agenda Pro es desde mi manejo de inventario, mi caja, mi manejo de comisiones, mi agenda y mi mailing. Hemos logrado mantener el orden con Agenda Pro, hemos logrado mantener la estructura, la fiabilidad en los números, en los datos. Hemos logrado que cada chico pueda agendar, ver su agenda en su celular. Llevo tres semanas más o menos probando de Charly, dos semanas y tanto, en la beta, tengo entendido que es la beta. Ha funcionado súper bien. Bueno, en Charly puedo destacar que la recuperación de clientes muchas veces está en la base de datos. Charly identifica que esa persona hace mucho tiempo no ha venido y lo recupera o lo engancha o le trata de enganchar con distintas estrategias de marketing, ya sea de cuentos, de mailing, de montones de cosas. Charly en general es una herramienta súper completa. No es que lo recomendaría, lo recomiendo. En general lo recomiendo de amigos que trabajan desde veterinarias que han contratado a Agenda Pro porque yo les he dicho, hasta amigos que tienen centros nutricionales. Cuando alguien me pregunta sobre algún negocio o empresa de servicios, lo primero que recomiendo es meterte a Agenda Pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!